hola hola a todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en su canal divas este recuerden que mi nombre es paola y bueno para el diseño de uñas de la semana pues vamos a estar utilizando todos estos productos es un diseño muy fácil de realizar muy rápido se puede llevar en cualquier ocasión es muy sutil mírenlo aquí espero que les guste muchísimo les agradezco por haberse suscrito al canal si todavía no lo han hecho lo pueden hacer en este preciso momento recuerden que es totalmente gratis y muy fácil de hacer también los invito para que me sigan en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram me encuentran como divas esther ahora sí comencemos con el paso a paso del diseño de uñas de la semana bueno y para el diseño de uñas de la semana pues quise traerles el ojo turco por su significado ustedes sabían que también es conocido como nazar es un avalorio con la forma de una gota plana donde se encuentra la figura de un ojo al que le atribuyen fuerzas protectoras y que es muy usado como talismán o amuleto contra el mal de ojo y las malas energías pues en la región de turquía entonces quise pues traerles este diseño es muy fácil de realizar como ya se los dije al principio vamos a estar utilizando todos estos productos obviamente un puntero de cabecita muy delgada y otro de cabecita gruesa miren y adicional a ello pues como no tengo un puntero muchísimo más grande para poder hacer la primera la primera esfera pues estoy utilizando este tipo de instrumento espero entonces que les guste mucho comencemos ya con el paso a paso comienzo aplicando la base esta es la base que hice de queratina voy a estar aplicando en cada una de mis uñas voy a colocar una capa del tono eva espero a que se seque esa capa y enseguida voy a estar aplicando este tornasol blanco de la marca brandy en el tono 66 de la marca brandy en el tono 66 segundo tono este es un blanco tornasol y lo voy a estar aplicando también una capa en cada una de mis uñas el anterior tono pues ya está completamente seco para que tenga una mejor adherencia y más durabilidad y para realizar el ojo turco vamos a necesitar de cuatro tonos de esmalte blanco azul oscuridad no tan oscuro como este más o menos otro tipo de azul verde este que es de vogue fantastic es en el tono bahía y por supuesto un azul muy oscuro o negro también vamos a estar necesitando nuestros punteros bueno entonces voy a empezar a tomar el color azul oscuro y este va a ser digamos el inicio para colocar el ojo turco yo voy a colocarlo en mi uña del dedo del medio que quede más o menos así grande y voy entonces a colocar mi segundo tono que es el tono blanco con el puntero un poco más grande vamos con el tercer color que es este azul entre azul y verdoso y voy a estar utilizando entonces el puntero un poco más delgado para colocarlo en el medio del blanco el puntero un poco más grande el puntero un poco más grande y así entonces es como terminamos el diseño de uñas para esta semana espero que les haya gustado muchísimo esta idea, este concepto les agradezco también por haberse suscrito a mi canal, por dejarme sus likes, sus comentarios tampoco olviden compartir los videos que hay aquí pues ustedes saben que de esa manera pues muchas más personas van a conocer de nuestra comunidad y se van a unir a nosotros recuerden que este es su canal Divas Esther, mi nombre es Paola y bueno, nos vemos en un próximo video, chao y bueno, nos vemos en un próximo video, chao